Sin dudas un auto llamativo el Lamborghini Sean Roster. Su frontal bajo con divisor de fibra de carbono integrado alberga los icónicos faros o luces en forma de Y o Y de Lamborghini. Su diseño con una aerodinámica optimizada hace que el flujo de aire pase a través de los divisores delanteros del capó, a través también de las tomas y salidas de aire laterales y sobre el alerón trasero sin perder la eficiencia aerodinámica. Las aletas de enfriamiento activo en la parte trasera utilizan una tecnología única patentada por Lamborghini. Dichas aletas se activan por la temperatura generada por el sistema de escape que hace que giren y proporcionen un enfriamiento adecuado. El alerón trasero está integrado y se extiende solo durante la conducción para mejorar el rendimiento. Su potente motor V12 incorpora válvulas de admisión de titanio y llega a producir 785 caballos, pero combinado con los 34 caballos adicionales del sistema híbrido, el Sean Roster ofrece un total de 819 caballos de fuerza y alcanza una velocidad de 350 kilómetros por hora. Se dice que su precio ronda los 3.7 millones, pero si alguno de ustedes ya estaban pensando adquirir una de estas unidades, les tengo una mala noticia. Y es que solo se producirán 19 unidades y todas ya están vendidas. Pero por favor no se me depriman porque la fábrica seguirá produciendo otros modelos. Bueno familia, les agradezco su visita, les recuerdo además que compartan el video si les resultó interesante y nos estaremos encontrando muy pronto con más del mundo automotriz. Muy importante también, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y ahora sigan disfrutando de esta bestia de 4 ruedas. Chao. 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 Chao.